Música ¿Qué tal Fernando? Un gusto en esta invitación, en este programa de Obras. En esta ocasión es para presentar nuestros servicios y nuestros productos, que es el microcemento. El microcemento es un revestimiento, es una alternativa a la hora de elegir una alternativa, por ejemplo una obra nueva, a la hora de elegir porcelana, a todo piso parque, el microcemento es otra alternativa más de revestimiento. Es tan solo de 3 milímetros de espesor, su apariencia es similar a los estucados que se usan de antaño o de antes, solamente que en esta versión es mucho más simple su aplicación. El procedimiento del microcemento consiste en aplicación de varias capas, entre ellas está la capa de nivelación, el color y después finalmente el acondicionamiento. Música Su tiempo de ejecución, por ejemplo en un baño estándar de 3x2, incluyendo pared y pisos, no tiene una demora mayor de 4 o 5 días su ejecución. Música Su superficie no presenta poros, por lo cual su mantenimiento es mucho más, es muy fácil y no se percude, se limpia simplemente con un paño, se logra la limpieza y la higiene de un baño o de cualquier piso, en cualquier parte del hogar o comercio. Música En el caso de una obra nueva, se aplica sobre la pared de revoca o sobre una carpeta, no tiene juntas, es totalmente lisa y su gran beneficio que tiene principal es su fácil mantenimiento. En la obra de una remodelación, para aplicar microcemento, se puede aplicar sobre una superficie ya existente, un revestimiento ya existente como son los cerámicos o baldosas o azulejos, sin necesidad de removerlo ni generar escombro. Nosotros ofrecemos una variedad de 50 colores de elección, estándar, también podemos preparar colores especiales a pedidos, se puede combinar los colores a la hora de ejecutar una obra, por ejemplo. Muchas gracias Fernando, en estos 10 años de experiencia nunca me he puesto tan nervioso frente a una cámara, en una experiencia totalmente nueva. Nos puede buscar en nuestras redes sociales como RH Microcemento, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias. 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 Gracias.